Qué linda, qué linda la música de Elton John, ¿eh? Muy linda también. Hermosa la música de Elton John. Bueno, vamos a nuestra próxima entrevistada. Acá, esta alumna es de Las Varillas. No era de Las Varillas, pero... Ex-alumna. Ex-alumna. Es profesional. Ahora ella es profesional, es promo 2013. Estudió educación especial. Ahí les voy a contar porque ella ingresó en el ciclo orientado. Vamos a darle las buenas tardes a Alicia Pastore. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Contanos tu... Finalizando ya las jornadas. Ah, sí. Sí, sí. Con mucho trabajo, Alicia. Mucho trabajo, sí. Gracias a Dios. Muy bien. Escucha, Ale, ¿cómo fue tu decisión de ingresar en cuarto año y veníte a Calimi para estudiar? Claro. Bueno, ahí yo las voy a corregir un poquito a pelitas. Yo era de la figura, en realidad. Sí, ya sé. Y la decisión... Bueno, mi mamá tomó la decisión de mudarse a Las Varillas y empezó... Eso me ofreció las variedades de escuelas que había acá. Y bueno, hablando así con profesoras de allá de las Pure también, me decían... ¿Por qué no vas a Limi? Que es muy lindo, es muy buena la educación. Bueno, me hablaron mucho también de la parte de la educación en sí, de todo lo que está detrás, o sea, de los valores, de todo lo que te da Limi, digamos. Exacto. Yo al principio dudaba un poco porque no conocía a nadie que haya ido a Limi. Y después, bueno, cuando lo vine a ver, me mostró el colegio la señora Mirta, la profe Mirta. Y me encantó, me gustó como me trataron, así que bueno, me anoté. Y yo justamente ese año, una compañera mía de los tibos, Nadia Ambrogio, también se venía a vivir acá. Entonces me dice, bueno, si vos vas a Limi, yo también voy a Limi si vamos juntas. Y bueno, así fue que elegí el colegio. Claro, exactamente. Así que bueno, directamente vos te anotaste y tu mamá se vino a vivir acá. Sí. ¿No viajaste nunca? No, no, no. Ella vivía acá. No, yo no viajé nunca. No, no, no. ¿Y nadie tampoco? No. No, nadie tampoco. No, no, no. Y bueno, contanos qué te parecieron los profesores, las materias que tenían. Sí, bueno, yo... ¿Fue un cambio total o no, Alicia? Sí. Fue un gran cambio todo, digamos. Cada colegio es muy diferente. Exacto. En sí. Tiene su esencia y su forma de dar clases de los profesores. Bueno, todo lo que ya más o menos sabemos. Sí. Muy diferente al otro colegio donde yo iba. Y a la vez bastante parecido en cuanto a las materias. Claro. No eran muy distintas a las que nos daban allá. Exacto. Y bueno, las profesoras muy, muy bien, todas, muy, muy atentas. Nos ayudaron muchísimo en todo lo que necesitábamos porque era un gran cambio. Y bueno, aparte cuarto año, aparte cuarto año, digamos, otro ciclo, en ese tiempo era el ciclo orientado. Exacto. Y bueno, nos ayudaron muchísimo las compañeras también. Nos insertaron rapidísimo en el grupo. Me acuerdo que era justo la época de los 15. Ah, sí, sí. Nos empezaron a invitar a los cumpleaños. Muy, muy bien, muy bien las chicas, todas. La mayoría. Y después, terminando el secundario, empezaste... ¿Esta? Sí. ¿Por qué también fue la decisión de ingresar a Educación Especial? ¿O te gustaba? Sí. No, o sea, no supe que me gustaba hasta que, bueno, como que empecé a ver las carreras, a ver qué podía estudiar en las varillas, porque no tenía la posibilidad de irme. Y bueno, de acuerdo a lo que me gustaba, como que fui ahí variando. Primero quería estudiar en la abogacía, después cambié. Y después, bueno, justamente, bueno, la situación familiar me hizo acercarme a la discapacidad. Y bueno, como que me empecé a informar como de quiénes eran las personas que se encargan de tener a personas con discapacidad. Exacto. ¿Y cuáles eran las carreras afines? Porque la verdad es que me interesaba, sentía que tenía feeling con las personas con discapacidad y que me gustaría ayudarlas a mejorar su calidad de vida, que puedan acceder al aprendizaje. Entonces, bueno, surgió la idea de educación especial y justo estaba en el INI. La profe Andrea nos ofreció las pasantías, que me acuerdo que fui a la escuela del amanecer. Y como que me terminó de convencer, me terminó de cerrar totalmente la idea. Más que iba a ser en el INI, que yo ya estaba acostumbrada. Claro, exacto. Ya conocía todo. Era como que ya era mi casa, digamos. Y ya, digamos, ya mis compañeras nuevas, yo les mostraba el colegio, les mostraba cómo era, me cruzaba los profes del secundario. Claro. Fue muy muy linda, la verdad. Así que, sí. Alicia, escuchá, ¿tenés pacientes, los chicos que tengan alguno de primario o los atendrán en tu casa? Tengo, bueno, ahora, por el tema del grupo y de los distintos protocolos, hay colegios que quizás no pueden aceptarnos que nosotros vayamos. Claro, exacto. Otros que por ahí tardaron, porque hay disposiciones nuevas también respecto a nosotras. Yo, bueno, hay niños que sí voy al colegio, que concurro con ellos, y otros que simplemente los atiendo en la casa, en mi casa, o en la casa de ellos, según puedan. Exacto. Porque quizás no necesitan que yo esté en el aula con ellos, si no es más un trabajo remoto, un trabajo de apoyo, lo que ellos necesitan. O, bien, en las semanas virtuales, que les vendían tareas para organizarse, en el estudio y todo eso. Y, ¿tenés trabajo todos los días a la semana, entonces? Claro, porque, aparte de yo trabajar con niños con discapacidad, doy clases particulares también en el primario. Mira qué bien. Para niños sin discapacidad. Y ahora, bueno, los días viernes trabajo a la Fundación Anile. Ah, qué lindo. A la tarde, ¿eh? Sí, ahora estoy. A las viernes, a la tarde. Sí, a las viernes, 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 a las viernes. Y los chicos, los que tienen discapacidad, digamos, ¿quién va a la mañana y a la tarde? A la mañana y a la tarde, sí, dependiendo. Claro, y va acumulando con la vía particular. ¿O tenés algunos días especiales para particular? No, no, todos los días hago todo. Mañanita, así que... Termina casadita. Sí, es tu padre. ¿Tú te quedas libre sábado y domingo? No, porque tienes que planificar. Sábado y domingo, tal cual. Sábado y domingo. Sí. Alicia, tenés que planificar. ¿En Anelé? Sí, tenés que planificar. Sí, por eso. En Anelé estoy con jóvenes adultos. Eso, contanos. Qué bueno. Contanos qué haces. Yo estoy con Dayano Brito, es mi compañera de taller. Ella también se ha ingresado en línea y en el terciario. Sí. Bueno, nosotros hacemos el taller de alfabetización. Es un poco evaluando la funcionalidad también de lo que damos a los jóvenes adultos que se les brinden herramientas para que ellos puedan manejarse, manejarse, ir al súper, leer los distintos anuncios que hay en la tele, las noticias, que puedan acceder a la información de acuerdo a lo que pueden. También hay algunos que están alfabetizarse, hay algunos que están alfabetizados, otros no, entonces es muy diverso el grupo y de acuerdo a las posibilidades son las actividades que nosotros les hacemos. Siempre pensando en que sea algo que a ellos les sirva para la vida cotidiana, digamos. Pero muy bien, muy, muy bien. Los viernes, decí que están llevando adelante. Los viernes a la tarde, Alicia. El taller, sí. En Fundación Anelay. Muy bien. En Anelay, bueno, además hay talleres de todo. Hay talleres de huerta, de un poco de todo. Entonces, como que nosotros los viernes tenemos la parte como más de relajación, charlamos mucho también de lo que hicieron en la semana. Como que es el cierre y, bueno, aprovechamos el tiempo para hablar con los concurrentes también. El profesorado de Educación Especial, ese es el título de tu carrera, ¿no? De la que hiciste. Sí. Bien. Profesora de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelecual. Discapacidad Intelecual. Muy largo el título. Sí, por eso me lo dice Educación Especial, nada más. Bien. Ese profesorado, ¿tiene una duración de cuánto tiempo, Alicia? Tiene una duración de cuatro años, aproximadamente. Bien. Sí. Y las prácticas que vos, viste que habíamos empezado, bueno, nosotros en el IBI siempre hacemos en el secundario las pasantías que ayudan mucho para la orientación vocacional. Pero yo sé que después en las mismas carreras los van orientando ustedes para que vayan confirmando desde los primeros años, ¿no? Que realmente están eligiendo la carrera en donde pueden desempeñarse de la mejor manera. ¿Vos, ya cuándo empezaste a tener prácticas? Bueno, yo empecé a tener prácticas desde primer año con la profe Silvia. Sí. Con Silvia Navarro. Sí, en una ambición escolar. Bien. Porque aún no podíamos ingresar a las escuelas. Ajá. Entonces, nosotros hicimos varias visitas a Pueblo Chico. Llevábamos actividades, les ayudábamos a tratar a los chicos, bueno, compartíamos la merienda. Sí. Y después, en Apadín, hicimos una visita o dos, me parece, para conocer cómo trabajaban los chicos del taller protegido. Esto fue en primer año. Bien, bueno. Al principio nomás. Ya empezaste con práctica. Después, sí, al principio de la carrera, como que nos fueron preparando para lo que íbamos a ver, digamos. Bien. En segundo año, ya sé, como que se me mechia un poco, ¿eh? Ya pasó mucho tiempo. En segundo año, fui al amanecer. Con la profe Laura Baleto. Sí. La que nos guiaba las prácticas del segundo año, me parece que era la profe Refo. Sí. Pero no estoy segura. Me parece que era la profe. Puede ser, sí. Y ahí todo lo que veíamos era la organización del aula, la organización de la escuela, cómo se manejaban, el PEI, todos los documentos institucionales, cómo se llevaban a cabo el ingreso de los alumnos, cómo se armaban las clases. Entonces, todo eso, documentarlo y, bueno, después exponérselo a la profe. Y en tercer año, que por eso ahí viene mi confusión, en tercer año, hice las prácticas en el Molle, en la escuela especial. Ah, muy bien. Entonces, viajábamos con Laurita todos los días en colectivo y, bueno, después ella terminó su parte y yo seguí. Casi medio año fui. Mucho. Y, bueno, muy lindo. Ahí sí tuvimos la... También nos exploramos el discurso que nos había tocado. Después nos tocó planificar. Todo, todo. Las señas nos daban un tema, nosotros planificábamos y, bueno, después tocaba dar las clases y evaluar. En la escuela Madre Teresa de Calcuta de Pozo del Molle. Sí. Sí, en la escuela Madre Teresa de Calcuta. Una belleza. Muy, muy linda. Muy linda, muy linda experiencia. Bueno, yo hasta el 2019 seguí yendo a la escuela porque tenía una alumna, la que acompañaba a la escuela. Ah, mirá. Los lazos siguieron, siguieron, digamos, con las señas, compartimos pacientes con algunas, entonces nos hablamos continuamente. Ah, qué linda. Muy buenas, nos ayudaron, me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos abrieron las puertas del colegio para lo que necesitáramos en ese momento. Sí, qué buena. Qué buena. Nosotros llegábamos al colegio, allá al Molle, y llegábamos a las 7 de la mañana. Ah, en el colectivo, claro. Y hasta las 7 y media, claro, y hasta las 7 y media el colegio no abría, así que nos quedábamos afuera esperando que llegaran y nos abrieran. Claro. Casi de noche, ni medio, ¿no? Casi de noche, ni medio, ¿no? Casi de noche. Y bueno, era lo que había que hacer. Sí, sí. Y bueno. Está bien que lo digas porque también, digamos, perseguir un sueño requiere sacrificio, ¿viste? Es toda la carrera. Sí, sí, sí. Fue un sacrificio. Yo, bueno, después a la tarde cortábamos hasta algunos días, hasta cerca de las 10 de la noche. Y así, todos los días, como que era lo mismo, el tiempo que teníamos libre para planificar o para preparar alguna materia. Y bueno, así sucesivamente fue. Pero en cada una de las actividades, confirmando la vocación, porque cada vez te gustaba más. Y sí. Sí, sí, sí. Aparte, nosotros si teníamos alguna duda o queríamos utilizar algún otro recurso, las profes nos ayudaban de alguna otra materia. O sea, se me ocurre decirte el nombre de la profe, pero seguro me voy a olvidar de alguno. Bueno, qué vergüenza, pero la profe Cari Cravero, la profe Juli Visconti, la profe Valeto, las dos, nos ayudaron muchísimo. La profe Ebe Fos, que nos contestaba los mensajes cuando le mandábamos por el profe Ebe. Y todas, 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 súper buenas, súper buenas con nosotros. Nos ayudaron un montón a que podamos, digamos, sacarnos todas las dudas y poder hacer bien las prácticas, digamos. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y ya llegaste al último año? Sí, llegué al último año, pero yo en realidad la carrera le hice cinco años. Sí, sí. Larga historia. Bueno, en el último año las prácticas son de integraciones escolares. Que es más acercándonos al ámbito de la escuela primaria cómica y en todo lo que es integración, el trabajo en equipo con otros profesionales para niños con discapacidad, que es otro ámbito de trabajo nuestro, digamos. Porque está la escuela y hay niños que están integrados, pues con la ayuda a la escuela común. En ese la profe era la profe Laura Baleto y yo elegí, podíamos elegir el colegio, elegí en el INI también hacer las prácticas. Yo no conocí el primario del INI porque no fui al primario ahí. Y más que por las convivencias que hacíamos, no lo conocía. Y bueno, me tocó la señora Silvana Castaño, segundo grado daba en esa época. Y también, la verdad, siempre a disposición, me ayudaron un montón también en las dudas que yo tenía, atacaban todas las sugerencias. La verdad fue muy, muy linda la práctica del cuarto, me encantó. Es como que terminó de reafirmar que me gustaban todas las ramas de la profesión. Y nosotros los ámbitos donde podías hacer la profesión estaban como cubiertos. Y me gustaba mucho. Muy bien, muy bien. Y cuando terminaste, bueno, el esfuerzo, el título en la mano, ¿enseguida tuviste trabajo, Alicia? No. No fue tan sencillo, porque es como mucha incertidumbre. Sí, exacto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo buscar? ¿A dónde hablo? Porque como que no sabes qué camino tomar. Y bueno, lo primero que me sugirieron hacer es anotarme para aparecer en las planillas, hice todos los papeles. Y bueno, quedé a disposición. Me acuerdo que hice un flyer y lo publiqué en Facebook. ofreciendo, viste, el conectidito y todo. Se reinicia, sí, 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 me acuerdo. Y bueno, una colega me habla, esto fue en marzo, abril de 2019. Yo había dejado de trabajar, porque bueno, yo también trabajaba los fines de semana, además de estudiar, había dejado de trabajar y bueno, estaba esperando que me surgiera algo. Y bueno, una colega me dice, mira, me surgió una titularidad, voy a dejar los alumnos que yo tengo de integración de escolares, ¿a vos qué interesarías? Sí, le digo, por supuesto. Y bueno, así fue que empecé a ir a Pozo del Molle con esta niña. Ah, mira. Y bueno, todavía seguimos, a pesar de la pandemia. Ah, seguimos, qué bueno. Actuales. Qué lindo. O sea que empezaste tu primer trabajo en Pozo del Molle. En Pozo del Molle. Pero muy bien. Sí, sí, sí. Muy muy bien. Y bueno, después fueron surgiendo cosas nuevas. Tuvo una experiencia un poco breve, también en el geriátrico, porque después empezó la pandemia y... No pudiste imaginar. Exacto. Y ahora... ¿Qué hacían en el geriátrico, Alicia? En el geriátrico hacíamos actividades de simulación cognitiva. Ajá, mirá qué buena. Muchas veces también utilizábamos lo que eran las vivencias de los adultos para las actividades. Por ejemplo, cuando fueron los carnavales, hicimos como, bueno, para recordar cómo eran en esa época, qué veían, qué recordaban ellos, cómo eran. Para el taller de cocina, por ejemplo, los recetarios los armaban ellos, con recetas que hacían en sus casas, con cosas que se iban acordando. Mirá qué muy genial. Pintaban también mucho, porque les gustaba mucho pintar. Así que sí, un poco de todo. Muy bueno. Muy bueno. Ahora, este año, Laura observado, mi colega también y mi amiga, bueno, estuvo embarazada y me preguntó si yo podía cubrirla, así que también estoy cubriendo a ella con sus pacientes. Ah. Así que sí. A full. A full, Alicia. ¿Cómo? A full. Estás muy ocupada. A full, a full. A full, a full. Y bueno, yo recién escuchaba a la otra chica de la entrevista, que ella dice que hacía mucho que no iba a Lini. Sí. Y yo hacía mucho que no iba realmente, y cuando fui, ahora en estos meses, también muy diferente, muy lindo cómo arreglaron todo. Yo no había visto toda la parte de las refacciones del jardín. Si bien tengo una amiga ahí en el jardín que me contaba todo, que estaba refaccionando, la seño Flor. Sí. Florcita. Sí, sí, sí. La Florcita. Sí, te está contenta. La pusieron en la foto. Sí. Desde que empezó a trabajar le hicieron el jardín nuevo todo, una cosa fantástica tiene. ¿Viste? Sí, 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 sí. Sí, 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 muy lindo. Y muy lindo, muy lindo. Así que, bueno, más o menos esa es la trayectoria. No, por ahí es como que da incertidumbre el momento de recibirse, qué voy a hacer, o si voy a conseguir o no voy a conseguir. Pero al final, uno, digamos, cuando tiene que llegar el momento, llega. Es el destino. Exacto. O sea, tiene que, es como que vos tenés que dar tu vocación en ese momento, en ese lugar, y es lo que toca, lo que Dios dispone. Así que hay que estar tranquila y esperar. Pero muy, muy bien. Y aparte de hacer las cosas bien, pasito a pasito, mira vos. Las colegas, la gente que te conoce, te van recomendando a la, a la seño, en este caso, la seño Alicia. Alicia. La seño Alicia, exacto. Pero muy bien, Alicia, profe, sí, 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 sí. Pero muy, muy bien. Qué lindo, qué lindo, muy lindo. Alicia, contanos, o decinos, un mensaje para, para el centenario. A ver, no sé si igual le querés preguntar, Ophelia, Ophelia, la Ophelia acá te va a preguntar algo en particular. A ver. Ophelia. Contanos, o darnos tu mensaje para el IMI, por los 100 años. Ay, qué, qué cosa, qué emoción. Bueno. A ver, soy una ex alumna de las dos carreras. Soy una ex alumna, sí. Una ex alumna muy contenta de haber pasado por el IMI, creo que quedó claro esto. Yo, bueno, el mensaje que le doy es decirles gracias, agradecerles por la educación que han dado a muchísimas generaciones a lo largo de todos estos años, y que mucha gente sigue eligiendo, como decía la chica de la entrevista anterior, para tus hijos, para tus nietos, vos ves que van generaciones tras generaciones al colegio, y eso quiere decir que el colegio realmente tiene una educación y una orientación que se mantiene a través del tiempo y que va mejorando a lo largo del tiempo, que van actualizándose, que van adquiriendo cosas nuevas, según las necesidades de los alumnos, y que siempre están tratando de innovar, digamos, que siempre están atentos a todo, y bueno, que te acompañan en todos los momentos, en los momentos lindos, en los momentos feos, es como una gran familia. Exactamente. Es así el IMI, es una gran familia, que te acompaña siempre. Bueno, Alicia, muchas gracias por la nota, por la entrevista. Por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Yo siempre tengo en cuenta a mis exalumnos. Un abrazo, Alicia. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 con la Ophelia que te mandamos saludos, y bueno, realmente muy linda. Sí, muy linda la nota. Sí. 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 Sí.